Esta muestra en particular que se llama, titulada Este que ves, vivimos para decir quienes somos, es el niño pintado por el adulto. Hay un encuentro muy lindo entre los que yo llamo Carlitos, que es mi niñez. Carlitos es un niño que, como te decía antes, yo rechacé y negué y humillé y me daba vergüenza ser Carlitos. Bueno, este que ves es la aceptación de ese niño que hoy quiero con toda mi alma. Entonces, sí, es un paso por mi niñez y por mi adolescencia. Y bueno, hoy a los 54 años es el momento de, después de mucho trabajo, muchísimo trabajo, no solamente a nivel artístico, que he pintado mucho, sino también a nivel psicológico. Me he trabajado muchísimo y bueno, llegué a descubrir qué le pasó a Carlitos y bueno, todos los motivos por los cuales me costó tanto incorporarlo a mi vida y aprender a quererlo. Mirá, yo siempre he tenido un terrible problema con la palabra hablada. Siempre me mantuve en silencio, muy retraído. Los significados durante mi niñez y mi adolescencia en particular no fueron significados fuertes, no los tuve. Entonces, bueno, esto del arte de repente te permite hablar, te permite comunicarte, me permite decir quién soy. Y bueno, por supuesto que tiene una connotación muy importante en mi vida porque finalmente a través de mi arte puedo expresar quién soy. Emocionalmente o sentimentalmente siempre estoy cargado. Mis colores tienen que ver con mis sentimientos y mis emociones y muchas veces yo me manejo con los extremos. Entonces hay mucha oscuridad o mucha luz o verdes muy fuertes o rojos o amarillos. Entonces depende de dónde me encuentre parado en ese momento y cómo me llegue la luz. Entonces los colores tienen que ver con eso en particular. Particularmente como pintor y como persona, ¿qué crees que enseña más? ¿La luz o la oscuridad? Se necesita mucha oscuridad para poder empezar a ver algo. La luz es imposible ver algo sin haber conocido la oscuridad. Necesitamos estar en ese lugar de oscuridad para empezar a saber qué es la luz. Si estuviéramos continuamente iluminados no veríamos nada. Bueno, la Galería de Arte está abierta hasta el 18 de agosto en Art & Co., que es la Galería de Mercedes y Carina, Aristóbulo del Valle 326, al lado del edificio justo, ahí va a estar por un mes, está abierta jueves, viernes, sábado y domingo de 6 a 9.